Muñoz TV Presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en la Matista Eventos. Ya ahí estoy yo preparada con Daniela, ya está preparadita para sus 15 años. ¿Cómo te dientes, Daniela? Pues bien. ¿Feliz? Sí. ¿Por tus 15 años? ¿Ya preparada para divertirte toda la noche? Sí. ¿Unas palabras para tus papis que te organizan? Ah, pues muchas gracias por hacer este sueño posible, que los quiero mucho y ya voy a llorar. ¿Unas palabras para su vecina? No, pues que disfrute al máximo su fiesta, que no le importa que la vean feo, que disfruta del 100%. Tu peinado de chit ya valió. Pero disfruta la fiesta, desde que salgas hasta que nos vayamos. Buenas palabras, pues este es un regalo para nuestra hija, que tanto queremos. Esperemos que valore el esfuerzo que hicimos en ella. La queremos mucho. Me la queremos ver triunfal. No, y se ve aquí, Daniela es una persona muy alegre, ¿verdad? Y traiciona, ¿verdad? Me imagino. Sí, sí, no mucho, sí. Y alguna traicionía que se acuerde de esas veces que uno gritó a Daniela, ¿dónde estás? Ah, no, ella habla desde los 8 meses y desde a donde iba, le sacaba a platicar a los muchachos. A los muchachos desde siempre. O sea, la queja de las escuelas siempre es, Daniela es muy buena alumna, pero... Hasta la noche. Hasta la fecha no he preparado. Ahí era el puerto. ¿Sí o no? Un poquito. Ok, vamos a divertirnos. Vamos pasando la bolsa de esta noche inolvidable. Aquí en Autisticamentos con la mezcla en vivo de Esaú, un mejor conocido como Baby DJ. Y en el conocido de su amigo Juan Carlos, Juan Carlos Muñoz. La botella se pone en la WZ, así, así, y así. ¡Arrancamos! Y desde luego, más fuerte el propósito para Daniela. ¡Vamos a la comiseta de la noche, hoy en el mundo, los mis niños! ¡Más fuerte el propósito para Daniela! ¡Vamos a la comiseta de la noche! ¡Vamos a la comiseta de la noche, hoy en el mundo, tus mis niños! ¡Vamos a la comiseta de la noche! ¡La comiseta de la noche, hoy en el mundo, tus leyes! ¡Vamos a la comiseta de la noche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Y abajo! ¡Una para arriba! ¡Una para arriba! ¡Gracias! Nos vamos! ¡Arriba! ¡Derecha! 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 ¡Gracias! ¡Hoy avui! ¡Cine! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo me he iboí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, míos antes, sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.